¡Suscríbete! Bueno, al gobierno no le creen ni los propios agentes económicos a los que favorece. Ayer, con media sanción del presupuesto, o sea, mostrando respaldo interno, con el acuerdo aprobado por el FMI, es decir, mostrando respaldo externo, la renovación de las letras del Banco Central, las que ahora se llaman LELIC, no bajó la tasa del 70%. Es decir, con apoyo del fondo, con apoyo político interno para un presupuesto de ajuste, igual la tasa de interés quedó arriba del 70%. Es decir, que las desconfianzas sobre las políticas de gobierno siguen siendo grandes aún de lo que podemos llamar el propio mercado. Y por el otro, si uno mira el presupuesto, que yo no entiendo cómo el sector del peronismo apoya en esto, el presupuesto dice que va a caer el consumo público, el consumo privado, la inversión y que lo único que podría llegar a generar algo de amortiguación de la caída es que las exportaciones van a crecer muchísimo. Ahora, yo lo que pregunto es, en un mundo proteccionista, en un mundo con el comercio internacional estancado, en un mundo donde ahora Bolsonaro en Brasil dice que la Argentina no es prioridad, en un mundo donde China ha desacelerado su crecimiento, digo, la caída del producto bruto el año que viene, porque esas previsiones de exportación por ese mundo que tenemos no se van a cumplir, va a ser muy grande. Va a ser muy grande y el desempleo, como bien dice la letra chica del fondo, va a pasar los dos dígitos, ya está el 9,6, va a llegar a 12. O sea, hace 12 años que ya teníamos un desempleo del 12%, lo cual es altísimo, son 2.400.000 argentinos sin trabajo. Entonces, digo, ¿qué es lo que se está convalidando en el Senado ahora al votar urgentemente este presupuesto? Si no lo ha marcado, no le creen. El escenario de las previsiones de crecimiento ya nace muerto. El promedio del dólar en 40, con un dólar que hoy está flotando cerca de 38, ya queda lejos. La tasa de interés no bajó. El riesgo país tampoco bajó, el riesgo país subió también, Roberto. El riesgo país subió también. Ahora, ¿qué tal, David? Te saluda. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien. No hay una señal ni de los mercados, ni de la economía real, que vos digas, bueno, mirá, el gobierno nos encamina a este lado. Es todo un día a día y fotitos, notitas, fotitos, notitas, lo que dice Melcoñán. Digo, claro que yo coincida con Melcoñán, pero, digamos, ayer era el momento para que el sector financiero dijera, no, sí, renovamos la, no sé, por lo menos al 60%, le bajamos 10 puntos la tasa, y no pasó, con el acuerdo del fondo firmado y con el presupuesto con media sanción. ¿Y del dólar qué esperas? Digo, esta estabilidad que tenemos ahora en torno a 38 pesos hace algunas semanas, hace un mes prácticamente, con esta suba de la tasa de interés, ¿no? O sea, a costa de una suba de la tasa de interés se planchó un poco el dólar. ¿Suponés que es sostenible o es algo transitorio? Mirá, la relación, la debilidad del sector externo, la tenés que ver en el balance cambiario del Banco Central, que demuestra al 30 de septiembre una fuga, una salida de capitales de 24 mil millones de dólares y un desig de la cuenta corriente de 10 mil millones de dólares, no es místico. Son 35 mil millones de dólares que el país no tiene a este septiembre. El programa financiero que ellos tienen de deuda no llega a cubrir el Fondo Monetario. Todo indica, todo indica que si ellos no recomponen la oferta privada de dólares, es decir, acá no piensan ingresar dólares. Una por la vía comercial, ya te decía, en este mundo difícilmente, y menos con lo que acaba de pasar en Brasil, que festeja en el triunfo de Bolsonaro, y Bolsonaro le acaba de cerrar la puerta en un análisis argentino, también habría que pensarlo. Pero digo, si no entran dólares por la vía privada, ya sea exportando o ya sea por el plano financiero, la debilidad del sector externo es muy grande y la tensión va a subir. En algún momento la tasa de interés la van a tener que bajar, porque van a empezar a quebrar la base material de las empresas argentinas. Entonces, digo, en cuanto baje la tasa de interés, por eso decía, ayer era un buen momento para que ocurriera por lo menos 5 o 6 puntos de baja de tasa de interés. No, bajó menos de medio punto. Era el momento para que baje la tasa de interés. Si la tasa de interés no baja, y no la pueden bajar porque no han recompuesto oferta privada de dólares, es decir, los dólares que se le fueron, que Caputo vendió los 15.000 millones de dólares para pagar las LEVAC, se fueron, y no vuelven ni aún con esta tasa de interés. No se recompone. Y la lógica es que haya mayor presión tasiaria. ¿Cuánto tiempo aguanta una tasa de interés en los bancos, pagando los bancos? Un plazo fijo en 50, 55, una tasa de interés de 70, y el sector privado no pudiendo ni cambiar el cheque. ¿Cuánto es el tiempo?